Bueno, desde el Movimiento Barrio de Pies hemos coincidido con esta Jornada Nacional de Lucha en conjunto con los compañeros y compañeras de la Central de Trabajadores Argentinos. Acá en Neuquén particularmente nos hemos movilizado hasta el Puente Carretero en una masiva movilización, reclamando y exigiendo desde los espacios de las organizaciones sociales la denuncia en cuanto a la desocupación que ha crecido todo este último tiempo, el tema de la inflación, el tema del ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional y sin embargo todos los días seguimos viendo a la Presidenta que nos habla de distribución de la riqueza, de los incrementos de las asignaciones familiares y cuando vamos a comprar el producto básico de la canasta básica la inflación nos chupa todo el sueldo a los trabajadores, a los desocupados y a las desocupadas. Hay dos grandes motivos, uno tiene que ver con la necesidad de discutir con el conjunto de los trabajadores y de llevar adelante este plan de lucha, pero sobre todo, y es el segundo, por la decisión concreta de lo que fue el plenario del Secretario General donde superamos los dos tercios que es lo que requiere nuestro estatuto para tener una medida de fuerza de 48 horas. La primera en el día de hoy unificada con el conjunto de los trabajadores estatales. Mañana vamos a hacer asambleas y vamos a estar en una radio abierta a las 12 del mediodía defendiendo nuestra obra social. A la movilización adherimos los trabajadores Cerámica Neuquén en conjunto con el sindicato ceramista, que es un sindicato clasista. Entonces por eso hoy nos vemos acá movilizados con el conjunto de los trabajadores que creemos en la lucha, que creemos en la defensa de los puestos de trabajo, que creemos en la defensa de los salarios. Por eso adherimos a esta movilización. Gracias. 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 Gracias.